Hola, buenos días. Mi nombre es Michelle Ramírez Taylor. Soy estudiante de la Academia Toqueña de Aviación y actualmente estoy en la fase de cruceos. Estamos aquí en el aeropuerto de Santana y lo que más me gusta de este aeropuerto es que se pueden realizar las prácticas de manera segura, tanto volar sola como volar doble comando.